¡Suscríbete al canal! Yo subo video en la noche Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos Hoy les voy a hacer un maquillaje al estilo árabe Espero que si les guste Bueno, a mí ya me está gustando hacer estos maquillajes Y me está gustando hacerme pues los delineados En la parte del lagrimal Así que vamos a ver cómo no me queda este de aquí Si quieren saber cómo lo hago, continúen viendo este video Ok, chiquitas y chiquitos Hoy, bueno, ya me puse lo que es el primer para sombras Chicas, utilicé el de Yassi, el neutral, ok En la cajita de información siempre está el link de Yassi Chicas, ahí lo pueden encontrar Está súper bueno, solamente que yo lo pongo Y de ahí lo dejo reposar un poquito Para que así se adhiera mucho mejor Lo que es el producto Y ya después, por eso, es que les muestro Ok, bueno chicas Hoy voy a estar utilizando esta poledita de Bueno, yo creo que es de jirafa, ¿verdad? Sí, de jirafa, de color pop Chicas, tienen código de descuento también Y los colores son súper así marroncitos Están bien bonitos Así que hoy vamos a estar utilizando Voy a estar utilizando este súper marrón oscuro Creo yo Niñas, bueno, voy a utilizar esta brochita de aquí Que está un poco suciita Bueno, ya la limpie Bueno, está no sucia Está con otro color que utilicé antes El medio rojizo Así que bueno, vamos a utilizar esta Que es la número 08 de la colección De neón verde Así que bueno, con esa sombrita Que les dije El marroncito oscuro Pues vámonos a estar haciendo aquí Primero, bien a toquecitos Niñas, bien a toquecitos O sea, traten de no apretar tanto así Apachurrar tanto la brocha Solo encimita nomás Como es un marrón muy oscuro Pues apenas lo choca con su ojo Con la pielcita, digamos Ya al mismo se queda Pues ahí todo El color Bueno, vamos a hacer así Vamos a hacer como Así Como una línea Curve Esa palabra no sale Curveada Curveada, sí, curveada Así, chicas Pericas Ahí lo salen Lo jalan Listo Ahora sí Ahora sí vamos a ponernos A arreglar esto Para que no se vea tan feito Aquí Traten de difuminar Todo súper bien Como pueden ver ahí De esta manera Ok Como pueden ver ahí En pantalla Ahí, chicas El clima anda loco Aquí en Japón Loco Loco Bien bipolar Y hoy día Ayer hizo calorcito, niñas Y hoy Está Un frío Horrible Niñas Ya sé que yo estoy así Pero Pues sí está haciendo frío Estaba pensando Hacer un maquillaje De novia Pero árabe ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo quieren o no lo quieren? Comenten Y pongan sus deditos arriba Si quieren Pues un maquillaje De novia árabe Yo encantadísima De hacerles Niñas Dejen ahí Sus corazones Ah bueno No se puede poner corazones En YouTube Dejen sus comentarios Y sus likes Niñas Ya me creía Que estaba en Facebook Ok Bueno Como pueden ver aquí Ya lo arreglamos Todo súper bonito Y ahí ya quedó Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es hacer el corte Y para eso Vamos a necesitar Un cotonete Finito Para que puedan hacerlo Ok niñas Ahora pues el cotonete El cotonete Que no nos puede faltar En la vida Y una toallita Desmaquillante Húmeda Solamente que ahí Lo mojan Y en la puntita Del cotonete Para que puedan Luego limpiar Fácilmente Entonces No se crean Que nomás así A lo seco Limpiaba Ok bueno Entonces vámonos A darle La curvita Aquí súper bonito Ni respiren Listo De acuerdo A lo que es Su Este Su ojo Niñas Por ejemplo El mío Va a ir Más aquí Arriba Como ven Así Y aquí Mi párpado Pues es Amplio Y aparte De eso Les digo Este ¿Qué les iba a decir? Ay mi bebé Ay de veras Déjenme Ahorita me acuerdo Ahorita me acuerdo Ok niñas Bueno aquí ya Estamos Arruinando Y no me acuerdo Qué es lo que les iba a decir Bueno ya después Me acuerdo Y de ahí les digo Ok niñas Bueno entonces Ahora sí vamos a estar Cogiendo un corrector Cualquiera que a ustedes Les guste Y vamos a estar Colocando ahí Una gotita Este de aquí Ya se me está acabando ¿Por qué no compré? Luego van a estar Cogiendo una brocha Plana como esta Y vámonos a estar Pues Rellenando Bonito Como pueden ver aquí Ok Ni respiren niñas Ni respiren Bueno Así Así Tiene que quedar Como así Un Un ¿Cómo le diría? Algo recto Y ovalado No Algo recto Con curva Así Más o menos Ok Bueno niñas Entonces aquí Lo difuminamos bien El corrector Para que no quede pues Ahí todo amontonado Y ahí ya quedaría Más o menos Nuestro ojito Ok Ok Muchitas Vamos a utilizar Esta paletita Entonces Y voy a estar Tomando El color Claro Voy a estar Tomando primero Este tono Claro Ok Y ese tono Clarito Lo voy a estar Colocando Justamente Aquí Solamente Al Al lado Donde está El lagrimal Nomás le suben Un poquito Y ya Ok De esta manera Así Solamente En la entradita Listo Entonces En este lado También voy a hacer Lo mismo Solamente Que le voy a quitar Los pliegues Que se formaron Ya rapiditos Del corrector Y voy a estar Colocando la sombra Blanca Ok Así El siguiente color Que voy a colocar Va a ser Este naranja De aquí Chiquitas Que tiene Como unos Pequeños Destillitos Ok Y ese tono Lo vamos a estar Colocando O sea Ya en todo Lo que es Nuestro Parpado En donde está Solamente El corrector Cuidado Cuidado Con pasarse Al lado Marrón Así que Mucho cuidado Ahí Mientras Nosotras Seguimos Aquí Difuminándolo Súper Bien La sombrita Lo vamos a traer Hacia afuera Ok Bueno Ya cuando Estemos Aquí Ahí ya lo dejamos Chiquitas Ahora me voy a hacer El ojo Del costado Y regreso Para terminar Lo demás Con ustedes Ok Niños Bueno Entonces Ahora van a estar Cogiendo Un delineador Negro Que tenga La punta Flexible O un delineador Líquido Puede ser O uno Ingel No sé Lo que ustedes Manejen Mejor Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es un delineado Niñas Voy a estar Cogiendo De aquí Abajito Y yéndome Así Después Voy a tratar De unirlo Aquí Así Entonces Aquí voy a tratar De arreglarlo Así Vean Igualmente Aquí O sea No se importa Si lo hace Muy largo Esto Porque después Se puede Limpiar O sea No hay Problema En eso Entonces Ahora Vámonos A Rellenar Todo esto Ahora Vamos a estar Cogiendo El gel Negro De este Ucambe Es el Número 04 Ok Y lo que Vamos a hacer Con el gel Es estar Difuminando Aquí la línea De lo que hicimos Con el Delineador En plumón Así que Vámonos A disimularlo Y difuminar Todo súper Bien Con el gel De esta manera Así Poquito a poquito Y ya va quedando Ahí más Este Más bonito Todo Todo Súper Bien Ahora Una vez que ya Como pueden ver Ya se ha difuminado Más o menos Vamos a estar colocando Ahora este Marrón oscuro Y ese Marrón oscuro Lo vamos a estar Llevando Poquito Poquito Hacia Aquí Hacia el centro Ok Ok Niñas Entonces aquí Ya lo dejamos Todo lo que es El marróncito Ya debería quedarles Más o menos así No importa Si no está perfecto Ahora lo que voy a hacer Es venir con el blanquito Que pusimos aquí Y voy a Devenir un poquito A juntarlo Hasta donde está Lo que es El marrón Chicas De esta manera Así Ya que encima De todo esto Vamos a poner Glitter Para que se mire Bien perrón O sea Realmente Me encanta Me encanta Como va quedando O sea Todavía no está terminado Pero me está gustando Ok Más o menos Pues así Ahora vamos a estar Aplicando los glitters De esta paletita De beauty glasses Voy a estar Utilizando El tono Este Este de aquí Voy a comenzar Aplicando Pues este De a poquito O sea Con una brochita Que tengan los pelos Súper Gruesitos Chicas Que no sean Esos pelitos Súper delgaditos Que sean los gruesitos Entonces Ahí a toquecitos Vámonos a estar Chachachán A estar colocando Un poquito De a poco Ok Bueno Así como pueden Ver aquí Niñas Ya estamos Aplicando Más o menos O sea Se está viendo Bien bonito Bien perrón Ahora Como ya aplicamos Este color Ahora vamos a aplicar Un glitter Más quemado Más dorado Ahí voy a estar Aplicando Este glitter De aquí Entonces Vengo Y lo empiezo A colocar Poquito Poquito Entre destellitos Ok Ok Niñas Bueno Ya me hice Este ojito De aquí Quedó así Quedaron los ojos Bien perrones La verdad Me súper encantó Cómo va quedando Bueno Entonces Ahora vamos a estar Cogiendo una toallita Desmaquillante O puede ser Un corrector También Si lo quieren Hacer así Porque vi también Que se lo hacen Con corrector Pero Pues yo prefiero Siempre Mi toallita Desmaquillante Porque nunca Me falla Y vamos a hacerlo Más bonito Y más Derechito Esto Ok Bueno De esta manera Aquí le quitan Un poco Porque al momento Que lo limpian Pues el negro Como que se va También Así que ahí Limpian También Ok Niñas Pues aquí También Lo hacen Igual De a poquito Bien pegadito A lo que son Sus pestañas Naturales Van a ir delineando Bueno Para que quede Más o menos así Y luego Para hacer el delineado Aquí Se nos haga Pues mucho más fácil Delineen Bien cerquita A sus pestañas Naturales Ok Mi Delineador Se lleno de glitter Ok Bueno Ya quedarían Así Los ojitos Niñas Entonces Ahora sí Vamos a hacernos Lo que es el rostro Para ya ir terminando Este maquillaje Dame ahora El rostro Con este hidratante De color Ok Este de aquí Que es súper Súper bueno Chicas Se los recomiendo Yo ya lo voy a terminar Lo traigo hasta aquí Yo creo que de aquí Vamos a agarrar Dos gotitas Y la voy a colocar Ahí Y después Vámonos A difuminar Todo súper bien Ok Para que nuestro maquillaje También Pues al aplicarnos La base Y el corrector Nuestro rostro No se vea tan reseco Y De esta manera Pues se va a ver Más bonito Más Humectado El rostro Más hidratado Más 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 lindo Y listo Chicos Voy a estar utilizando Este de aquí El primer Para tapar Los poros De Yasi Voy a estar colocando En estos dos lados En la nariz Más en estas zonas Que pues aquí Es donde están Los poros Y por aquí también Que ya estará Que nuestros poros Se cierren Y aparte de eso Nos dure más También Lo que es El maquillaje Como ya saben Utilizaré Estas dos bases La más oscura Esta de aquí Es la número 08 Y esta de aquí La blanca Es la número 04 De Otsu De la blanca Vamos a estar colocándolo En las partes bajas De aquí Y a los lados De la nariz Ponen toda la nariz Ya que en esta zona De aquí Quiero que sea La luz La luz De mi rostro Entonces El color oscurito Lo voy a aplicar Debajo De lo que pusimos El blanco Y lo voy a poner aquí Y aquí Y el momento Que se mezclen Ya los dos Pues ahí va a agarrar Un tono Súper Bonito Listo Bueno Entonces ahora Vamos a venir A difuminar Todo Súper Bien Ya como ven Ahí los dos tonos Se van mezclando Y se va logrando Un tono Más Bonito Y así En la frente También Pásense A veces yo Pues no lo enfoco En la cámara Pero pues Si me paso En la frente Así que me paso Ok Este de aquí Niñas Es el número 02 Y es de estos De aquí Este correcto Lo vamos a estar Aplicando Pues aquí Abajito De las ojeras A los costaditos De nuestra nariz De esta manera Como pueden ver Así Y luego En el medio Ok No se olviden Del medio Que eso hará Que ayude Al momento De perfilarse Pues la nariz Agarran su Esponjita Y van a estar A toquecitos Difuminando Traten de no arrastrar Lo que es así La esponja Porque van a quitar Todo el producto Y a los finales Pues no les va a cubrir Nada Lo que son Las ojeras Así que Traten de hacer Golpecitos Puro Después de esto Pues vamos a Cubrirnos el rostro Con a sellarnos Con polvo suelto Y es dependiendo Del tono de piel Que ustedes tengan Pueden utilizar Un polvo blanco Si son blancas O un polvo amarillo Si son más Morinitas Triliñas Y así El delineador negro De Ucambe Número 04 Bueno Así 04 Vamos a estar delineando Ya me delineé Lo que es la línea Del agua Chicas Se me hace muy complicado Hacerlo en cámara Porque tengo que Pues abrir mi ojito Y poder delineármelo Este tranquilamente Sin picarme el ojo Si no luego se me vuelve rojo Y Luego no voy a poder Colocarme en lentes de contacto Así que Bueno Entonces solo En la línea del agua Y Lo llevan hasta por aquí Ok Solamente Y de aquí la línea del agua También de adentro Ok Solamente todo eso Bueno Una vez que ya esté así Ahora sí vamos a difuminarlo Para eso van a estar cogiendo Una brochita súper pequeñita Como esta Y vámonos a estar difuminando Súper bien aquí Sin este Traten de quitar el exceso O que tenga su brocha Sombra Quiten Y se van a poner a difuminar Bien Pegadito aquí Cerquita de su Del delineado Ok Así Ahora Como ya difuminamos Lo que es el delineado Ahora lo que vamos a estar haciendo Es colocar una sombra Marroncita De la paletita Voy a estar colocando Esta sombra De aquí Ok Entonces Esta sombrita Media marroncilla Lo vamos a colocar Aquí abajito Del delineado Va a ser como que Un fondo Para nuestro Delineado negro Ok Ok Poquito a poquito Y lo van difuminando Claro a la vez Para obtener Este difuminado De aquí Como pueden ver La diferencia Aquí se mira el ojo Como que más grandecito Y aquí se mira como Más para allá Entonces Como Pueden dejarlo así También si gustan Pero pues Yo quiero hacerlo De esta manera Aquí Ok Niñas Aquí vamos a estar Delineando Nuestro La línea del agua Ok Nomás como ya habíamos Delineado encima En la parte de aquí Y solamente lo jalamos De aquí A este lado De aquí No sé si Si vieron cuando estaba delineando O lo tapé con mi espejo Ok Ok Solamente así Y aquí solamente Es un pequeño trazo No es mucho Ya que habíamos Delineado aquí Y la parte de aquí Ya estaba delineado Hasta ahí Solamente hicimos un poquito Para que se vuelva Pues jaladito En la parte de aquí Y bueno Ya quedarían así Los ojos Yo creo que Si me quedó bien El delineado De los ojos Creo yo Niñas Con el delineador De Ucambe Estos que son Pues los brillosos Ahorita los muestro mejor Este Van a estar delineando Aquí Abajito Del delineado negro Ok Pero este de aquí Es un delineador En glitter Así que Nomás le ponen Algunos destellitos Ok Bueno Más o menos así Solo para que se vea Un poquitín Ok Bueno Así nomás Listo Entonces ahí Terminamos O sea con los ojitos Menos mal Es el número 01 Diamond Crush Así que Es súper bonito El color Vean nomás Quedó súper bello Lo que es El delineado Bueno Nos va quedando Más o menos El lujo Que vámonos A Colocarlo Pues aquí Hagan su carita Pescadito Si no saben En dónde Eso les va a ayudar Y un poquito Aquí En lo que es La papadita Para que no se nos vea Y un poquito Por aquí Y otro poquito Por aquí Pues espero que Si les haya gustado Chicas Y si se lo hagan Lo recreen Y espero que si No olviden etiquetarme Estar esperando Sus recreaciones Verlas Sus recreaciones Súper perronas Ok Bueno Ahora voy a estar Utilizando El rubor De esta colección Pues de las jirafas Que están súper bonitas Y este tono De aquí Es el Jejet Creo que Y es un tono Medio Coralito Amarronzado Vean Así Está súper bello Vamos a colocar Un poquitín Nomás Tiene como Unos poquitos Destellitos Así que Ese tonito Nos vamos a poner Pues aquí Encita Y nuestros cachetitos Así poquito A poquito Y listo Nomás Un poquito Ok Niñas Ya me puse Las pestañitas Aquí Súper Perronas Como Darlas Y listo Bueno Ya quedaría Pues el look Así La verdad Es que Me ha Súper encantado Si el look De ayer Me encantó Este me Traumó La verdad Está súper Bonito Me gustó Como está El acabado Se mira Súper bonito En los ojos Ustedes Díganme Comentenme ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Si se lo harían ¿Para qué ocasión Se lo harían? Bueno Entonces ahora vamos a estar utilizando este iluminador de color pop Chicas El de aquí Que está súper hermoso Me encanta Ay Ya ok Este tono de aquí Y vamos a agarrar con una brochita así Esta brochita de aquí es de Entonces aquí vamos a estar colocando el iluminador Chicas Bien Este Aquí encima de su pómulo Primero voy a estar colocándolo a toquecitos Creo que así pega mejor Y Y está Y se ve más bonito Vean Así mismo Entonces Listo Así La verdad es que ahorita ya va a ser las 12 O sea del mediodía Y ya me entró hambre O sea ya las tripas saben que va a ser mediodía Empiezan a sonar Luego voy a poner un poquito aquí Y aquí Ok Y luego también aquí un poquín Luego voy a estar colocando un poquitín en lo que es la puntita de mi nariz Así La difuminamos Luego En el centro de nuestra nariz Ok Bien en el centro Así Así Listo Bien Súper Súper Así bueno Ya para terminar Nuestro look Vamos a poner un poquito de iluminador Aquí arriba En el lagrimal O sea bien aquí arribita Donde está la zona del blanco Ahí le ponen Un poquitín Para dar un brillo Así súper bonito A nuestros ojitos Y listo pues Ahí ya quedaría nuestros ojos Nuestra mirada súper bonita Ok niñas Bueno para este look Yo quiero que destaque más lo que son los ojos La mirada Y bueno Para eso voy a estar utilizando un labial mate Nude Y un gloss Ok Voy a estar utilizando estos dos Este labial gloss Mate Pues no tiene Bueno si tiene Si 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 tiene marca Es night face Solamente que ya se le quitó aquí Lo utilicé mucho Y voy a utilizar el brillo Este De un gloss brillo Bueno entonces Vamos a colocar el labial aquí Es un tono Pues bajito Aunque yo creo que lo voy a bajar un poquito más Con otro labial mate Entonces Voy a estar colocándolo Aquí Y luego de haber aplicado ya el labial Chicas Ahora voy a utilizar este De G.T. Impire Que es el tono Moon Y voy a estar colocando Un poquito de este Labial En la parte baja Aquí Y vamos a estar haciendo Ok niñas Bueno ya quedaría pues así Ya después de hacer Y toda la cosa Ahora voy a estar colocando El gloss Porque quiero que se vean Los labios súper bonitos Así Súper grandecitos Y toda la cosa Entonces Este gloss de aquí Es transparente Así que por eso Entonces Lo voy a estar colocando Aquí En el labio En donde más ¿Verdad? Ok Y aquí encima En En la puntita Ok Así que bueno Mis kimachitas y kimachitos Este es el resultado Ya de este look Espero que sí les haya gustado Este look árabe A mí realmente Me súper encantó Cómo se miran Los ojos Se miran súper sexy Súper bonitos Bien Formaditos Y la verdad Es que me gustó El detalle Pues de aquí Y toda la cosa Me encantó Si les gustó Este look Tanto como a mí No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón Niñas Cuídense mucho Gracias por verme No olviden activar su campanita Para que así les avise El próximo video Que será mañana Cuídense mucho Y ya nos vemos conmigo Hasta mañana